provocando un apagón en varias cuadras de la colonia Reforma. El incidente ocurrió a las 5.50 de la mañana de este martes cuando José Pineda Galindo conducía el autobús marcado con el número 5700 circulando sobre la calle Eligio Ancona. Se indicó que al dar vuelta para tomar la circulación de Boulevard Oscar Flores subió la acera, por lo que incrementó su altura alcanzando los cables de alta tensión y de las líneas de teléfonos de México, ya que el chofer argumenta que no se percató de la situación continuó su marcha jalando los cables hasta derribar tres postes de madera y dos medidores de luz. Finalmente el conductor fue detenido por agentes de tránsito, sin embargo el seguro de la unidad cubrirá los daños.